Música Está con nosotros Roberto Alispec, con quien compartimos, desiteramos, el sector de la etiqueta, buen día. Buen día, Alfredo. Realmente es algo que no es que ya... Es un poco, un poco que ya... Música Yo creo que vamos a reconocer directamente el material que tenemos en esta provincia de trabajo. Y bueno, a ver, el hecho ocurrido precisamente a las 3.15, a ver, vamos a ver este asunto, ¿no? Bueno, a ver, empecemos en que ha ocurrido precisamente este accidente, según ha hecho conocer precisamente a la empresa estatal Miteleférico, ha informado que la muerte de un trabajador ocurrido este lunes al promediar la 1.45 de la madrugada, en la torre 8 de separaciones mayores de la línea amarilla, cuando se utilizaba el heat track, elementos del motor y poleas que tienen un rodate de cable interno que tienen la función de levantar o resistir pesos, ¿no? Y esto ocurrió a la 1.45. ¿Y sabe qué sucede? El levantamiento del cadáver recién se hizo a las 3 de la mañana con 15 minutos, ¿no es cierto? Ahí podemos advertir precisamente este accidente ocurrido en el teleférico, según datos que se han hecho conocer por la misma empresa Miteleférico. Así es, Alfredo, lamentablemente este hecho con sangre, con la muerte de un obrero, padre de dos niños y no solamente ese tema, ¿no? De que es joven de 29 años. La pregunta del siglo es, ¿cómo es posible que este tipo de transporte se tenga que hacer el servicio de trabajo a la 1.45 de la mañana, de la madrugada? Donde estamos sintiendo primero un frío tremendo y la torre no está a dos metros, Alfredo. Está a una altura grande, ¿no? Entonces, no hay las previsiones necesarias. Y también me pregunto si tendrá directamente seguridad industrial. Porque la seguridad industrial es la que te da directamente las garantías de trabajo. Porque no es un ciudadano común, es un trabajador directamente del teleférico quien ha sufrido este accidente, que lamentablemente solo se habla en que dicen que ha sido de una caída. Y en los certificados médicos podemos advertir, ayer justamente yo estuve en la morgue donde hablamos con el médico forense y el médico forense daba los detalles de qué manera había muerto. Posiblemente, tampoco todavía estamos porque las investigaciones son las que tienen que lanzar directamente cuál ha sido la causa del accidente, cuál ha sido la causa de la caída. Porque para trabajar en semejante altura y poder cumplir esa función y además hay que ver si estaba funcionando la polea o como dicen la correa de acuerdo a los informes preliminares que hay de la FELCC es que el señor Choque Guzmán, Manuel Choque Guzmán, es el nombre del oxiso estuvo en ese trabajo y eran más o menos seis trabajadores que se encontraban en el lugar. Entonces, Alfredo, no hay seguridad, ni siquiera para los trabajadores y menos puede haber seguridad directamente para los usuarios. Y esto, ¿por qué lo decimos? Porque mucho tiempo atrás, Alfredo, varios años atrás, ya habíamos dado a conocer directamente que no es un transporte aéreo masivo porque constantemente hay deterioro en la correa, hay deterioro en la maquinaria y que permanentemente hay que estar dando servicio de cambio de cables y demás situaciones, Alfredo, por lo tanto, no es para transporte masivo. Porque en otros países evidentemente existen, pero más lo utilizan en el tema turístico que tenemos imágenes. Quisiéramos, por favor, señor director, que nos pueda pasar esas imágenes y si podemos ponerle audio. El funicular en el que viajaban cayó de una altura de 30 metros. La tragedia ha ocurrido en el cantón de Svitz. Según la policía, el vehículo que se soltó del cable de sujeción estaba diseñado para el transporte de mercancías. Al menos 8 personas resultaron heridas tras una avería en un telesilla en el centro vacacional en Estados Unidos. El accidente se produjo después de que un asiento transportador se saliera de su riel. Como resultado, algunos esquiadores cayeron desde una altura considerable y otros quedaron varados durante al menos una hora hasta que los socorristas pudieron bajarlos. La telesilla averiada tiene 35 años de antigüedad e iba a ser modernizada. Bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol, primero en noticias. Momentos de pánico. Vivieron turistas nacionales y extranjeros que disfrutaban de un paseo de Navidad en el Cerro de Monserrate, aquí en el oriente de Bogotá. Hasta ahora unas 19 personas han sido valoradas y trasladadas a hospitales de la ciudad. Tenemos reportes en vivo a esta hora con José Miguel Polanco y Juan Andrés Beltrán. Vamos primero con José Miguel Polanco. ¿Qué fue lo que pasó con el teleférico, señor? Jorge Alfredo, lo primero que hay que aclarar es que en ningún momento se descolgó ninguna de las cabinas del teleférico, como se decía inicialmente. Lo que sucedió aparentemente es que se presentó una falla en el sistema de frenado de este medio de transporte que comunica Bogotá con el Alto de Monserrate. Este hecho ocurrió aproximadamente sobre las 4 de la tarde y tuvimos el testimonio de algunos de los usuarios que estuvieron presentes en ese incidente. Este es el momento del traslado de las personas que resultaron heridas luego de un accidente en el teleférico de Monserrate. Los hechos ocurrieron hacia las 4 de la tarde, cuando una cabina no pudo frenar. Cuando ya iba llegando, se no cogió el freno y al no frenar chocó contra las paredes, contra el vidrio de las ventanas. A esa hora, docenas de personas y turistas nacionales y extranjeros visitaban el cerro. La gente ya salía llorando, los extranjeros salían llorando de allí, porque mucho miedo. O sea, ya cuando ya al ver que pasó eso, ya no quedan, se asustó mucho la gente. Una turista extranjera que iba a bordo de la cabina también narró lo vivido. Japonesa, vimos gente de Francia, gente de Estados Unidos, gente de Europa, entonces había mucho extranjero allá. ¿Había pánico? Vimos niños llorando, vimos niños llorando. Yo no sé si fue alguien de la familia de los niños que salió herido o no. Esta mujer decidió descender del santuario caminando ante el temor de que ocurriera otro incidente. El subcomandante de bomberos de Bogotá, que estuvo al frente de la operación de rescate, describió lo que ocurrió con las cabinas afectadas. El impacto fue en la parte inferior del teleférico que estaba llegando, pero esa misma onda produjo que arriba también afectara el teleférico que iba llegando a la parte superior. De tal manera que se presentaron personas lesionadas en juntos teleféricos. 14 personas de nacionalidades extranjeras resultaron afectadas en salud, de ellos 5 americanos, 3 brasileros, 3 alemanes, 2 belgas y 1 inglés. La mayor parte de los 20 lesionados sufrieron heridas por cortes de vidrio. ¡Arriba, arriba, arriba! Hace pocos minutos salió el conceder incosorriado de este incidente y nos encontramos con Luis Enrique. Bueno, cuéntenos cuántos heridos finalmente resultaron... Y bueno, este es un tema, tú muy bien lo decías, Roberto, que el teleférico no es un transporte masivo. Normalmente en otros países lo utilizan, como en Cochabamba, por ejemplo, tenemos el teleférico solamente para turismo. ¿Verdad? Es decir, no mucha influencia, etc. ¿Sabes qué pasa? Vamos a ver este tema. ¿Sabes qué es lo que sucede? Mira, los temas de seguridad, Roberto, no se las considera en nuestro país. El pasado domingo, por ejemplo, hubo la carrera de cochecito sin motor, ya, por la avenida Naciones Unidas. Hubo un accidente, un poquito más abajo del puente de la Villa, en Villa Victoria, y no había ambulancia, no había médicos, no había paramédicos, no había enfermera. El muchacho se desangraba y que bueno, tuvieron que contratar un taxi para trasladar a un oso pobre. ¿A qué viene esto? Miren, acá tenemos... Vamos a retornar, señor director. Acá tenemos el certificado de defunción y acá siempre con documentos. ¿Verdad? Vamos a poner en primer plan certificado de defunción. ¿Ya? Vamos a congelar unos segundos, señor director. Nombre del fallecido es Manuel Lenzique Choque Guzmán. Masculino, edad, 29 años, célula de identidad, fecha de muerte, etc. Y mira, se dice, según oficialmente hecho conocer, el accidente habría ocurrido a la una de la mañana con 15 minutos. ¿Ya? Pero, este certificado de defunción, la hora aproximada de la muerte de este ciudadano es a las 2 de la mañana con 30 minutos. Lo que querría decir en el momento del accidente, don Manuel Lenzique Choque Guzmán no habría muerto, no habría sido muerte instantánea a la una con 15, según este documento del certificado de defunción. 2 de la mañana con 30 minutos. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde está la ambulancia? ¿Dónde está? Si están haciendo un mantenimiento, tendrían que tener este tipo de seguridades. Es decir, acá en nuestro país, nos gastamos tanta, cualquier cantidad de plata, pero no tenemos aquello que se llama seguridad. Es más, la causa de la muerte, shock traumático, traumatismo craneal, cervical, toráxico y abdominal. Caída de altura. ¿Sabes cómo ha sido el tema? De acuerdo a lo que vertía el médico forense, indicaba de que tenía una escoriación, aquí en la cien, en la cien derecha, que tenía una escoriación, que esa escoriación, ¿de qué producto, de qué? No dice el médico exactamente. Y que también tiene roto la mandíbula. La mandíbula tiene destrozada, destrozada al prego. De la cabeza hacia abajo, en la columna vertebral, está desplazada la médula, o sea, la cervical. El cuerpo está hecho a ico. O sea, el cuerpo, el tórax, está totalmente destrozado y el corazón totalmente destrozado, Alfredo. O sea, no solamente es el tema de la caída, ¿qué más vendrá todavía? Porque, ¿qué es lo que ha causado directamente este accidente? ¿Cuáles han sido los causales? Que no está específico. Seguramente, dentro de las investigaciones, se dará a conocer. Ya la familia ha indicado de que se están constituyendo también en parte de hacer la denuncia, apersonándose al proceso de investigación. Porque, Alfredo, no se puede quedar en la impunidad un accidente de esta naturaleza. Y dice, bueno, se ha caído, se ha muerto, lo enterramos y listo. Evidentemente, el teleférico está pagando los gastos de ese pelio. Pero eso no es todo. Hay familia que ha quedado en la orfandad, hay una viuda y que mi teleférico tenga que simplemente... Y para el colmo, estuve también en el delorio, Alfredo. Que no se apersonó a ese lugar el señor Dos Bail. No estuvo presente quien debería de estar allá porque es un funcionario, un trabajador. ¿Y qué es lo que dicen los asesores jurídicos del teleférico? De que no es una empresa privada, es una institución pública. ¿Qué significa, Alfredo? Que directamente el señor Dos Bail, cuando en 1994 en proyectos concertados, que aquí tenemos la documentación, ¿habían ya presentado, Alfredo? ¿Ya? Vamos a mostrar esta. Este es proyectos concertados en el catálogo 1994. En este tiempo, de acuerdo a este documento, lo vamos a mencionar, este documento ha sido elaborado con la intervención del Gobierno Municipal de La Paz, la Oficina de Planificación, Coordinación y Control, Unidad Administradora de Proyectos Concertados. A ver si podemos poner en la parte inferior, señor director. Ahí está. Y aquí siempre con documentos. Y bueno, en páginas interiores, en la página 45, ahí está. Ya estaba el proyecto del teleférico en 1994. ¿Cuáles eran los costos, Alfredo? A ver, vamos a ver el financiamiento. Vamos a poner en primer plano, señor director, siempre mostrando con nuestra audiencia documentos. Ahí está. Proyecto teleférico. Miren, tenían tres financiamientos. El crédito de la FAB de España, 14 millones de dólares. Donación de la FAE de España, 2.600.000. Y crédito del gobierno francés de 8 millones de dólares. En total, estamos hablando de 22.600.000 dólares americanos. Solamente 22.000. Es decir, ahora, no se habla aquí mucho de los tramos, cuál sería el recorrido que tendría en este proyecto, pero en todo caso, acá ya se tenía en 1994 el proyecto del teleférico. No se realizó este proyecto, Alfredo, seguramente por muchas carencias que hubo y que, lamentablemente, no lamentablemente, porque vamos a hablar cuando queremos desarrollo, hay desarrollo. Nadie está en contra del progreso y del desarrollo. Nadie, nadie. Yo no estoy en contra del progreso, Alfredo. Pero sí tienen que haber las medidas precautorias de que tiene que haber conocimiento de que si los teleféricos en el mundo, como hemos visto ya en los panoramas, de que si son seguros o no son seguros. Porque, Alfredo, esa caída de este obrero y no solamente eso, también tenemos imágenes de otras circunstancias que ya han ocurrido en la ciudad de La Paz, como el caso de un niño que ha quedado su pie atrapado en la puerta durante casi más de 15 minutos. Ha muerto un ingeniero que dicen que, bueno, se ha entrado, se ha caído. El tema de los árboles, ¿te acuerdas? En la misma línea amarilla cuando entorpeció directamente el funcionamiento. Realmente, Alfredo, no es simplemente hacer un proyecto, es decir, tener un proyecto y ejecutar la rajatabla, ¿no? Meterle, decir, bueno, listo, La Paz, que es ciudad maravilla. Ahora, ¿qué es La Paz? Teleférico, muy bien, pero esto es más para turistas, para transporte directamente, no masivo, Alfredo, nuevamente la repito, porque hay, pues, desgaste, ¿qué metal hay en el mundo que puedas resistir eternamente, Alfredo? dime, ¿qué metal? Se requiere de mucho mantenimiento, ¿no? Definitivamente. Bueno, ojalá, Alfredo, se esclarezca y tenga que también haber sanciones, porque no creo que mi teleférico, por casualidad, este obrero ha fallecido, trabajando, y punto, se acabó el lío, y que después ya vienen las cuestiones, no ocurrió nada aquí, y listo, no, yo creo que las cosas tienen que marchar por el camino correcto, y si tiene que haber sanciones contra mi teleférico, tiene nomás que haber las sanciones, y precaución, no con eso estamos diciendo que no suban al teleférico, no para nada, sino que tengamos mucho cuidado de utilizar ese transporte. Tiene que haber la seguridad en el caso en todo, en todo lo que es precisamente actividades, actividades con el público, ya les decía, el tema de los carritos sin motor, por ejemplo, está bien, la iniciativa, recordar tiempos del pasado para este tipo de competencias, es decir, no contar con una ambulancia, no contar con médicos, paramédicos, enfermeras, y demás, es mala planificación. En el tema del teleférico, no es la primera vez que ocurre este tema, no, murió un ingeniero, no, se dice que fue en el momento en que encendían los motores y que, bueno, fue empujado y la muerte fue, bueno. Temas de estas características, este Roberto, y ojalá que esto sea una lección para que don César Don Beiler, quien es el gerente del teleférico, pueda instruir y además cumplir los protocolos de seguridad de la empresa que ha provisionado el teleférico, porque esto es una empresa extranjera a la que ha traído estos equipos, de modo que debe haber algunos protocolos que tienen que cumplirse y ojalá que don César Don Beiler pueda cumplir estos protocolos para que no exista este tipo de accidentes. ¿Verdad? Es decir, muerte de un ciudadano de 29 años, hay esposa, hay hijos, bueno, en fin, un tema para considerarlo. Roberto, más adelante estaremos seguramente con más testimonios sobre este tema. Así es, Alfredo, bueno, PTV, Pacián de Televisión no se cansa en servir. Así es, Alfredo. Gracias. Gracias.